Me bajamos la valvura y dejamos el pendiente que comience a deslizar. Para demostrar su funcionamiento. Como pueden observar adquiere una velocidad increíble y esta es capaz de mover un émbolo que incluso si tuviese un vástago hacia un pistóncito lo podría mover con la fuerza que desarrolla el vapor. Todo esto esta alimentado por un mechero de alcohol, alcohol verde este de quemada nada mas. Si quiera servir el agua, luego sube por un tubo. Gracias. Gracias. Gracias.